En la escuela secundaria técnica 23 ya tiene un mes y medio que estás pasando esta situación y de hecho yo me dirigí a todas las instancias en ese momento que yo recurría a la Secretaría de Gobernación, Derechos Humanos, el DIF. ¿Por qué? Porque a mi hijo, la misma maestra se me adelantó, que hay maestros que tienen parientes conocidos en el gobierno y toda esta situación. Yo como vuelvo a referir, aquí no estamos hablando ni de partidos ni de nada, aquí estamos hablando de la integridad, de la vida de mi hijo, porque gracias a él ahorita no ha llegado a atentar contra su propia persona, como vuelvo a referir, de que ya ha recibido la intervención temprana del DIF para su terapia, su valoración. Y ahí se incrementó de que puso a recoger firmas y tengo testigos, hay testigos de que dicen que cuando no firmaban los alumnos, te brotaban los ojos. Oye, ¿qué es esto? Si tú supones que eres una buena docente, oye, niño, a consideración de los propios alumnos, pero con amenazas como que no van. Pero los de primer año están amenazando, los de segundo y tercero ya no, ya como ya pasaron, no firmaron ellos, saben cómo es la maestra, ya la conozco. Yo hace un mes y medio, yo le metí una carta al señor gobernador, le metí un oficio donde diciéndole, yo pedí el cese de los maestros, de hecho cuando sale mi oficio, yo pedí el cese de las personas involucradas. El señor gobernador ya se hizo la recomendación a la secretaría, pues como dice, son trámites a seguir, pero demasiados, porque como te vuelvo a repetir, tiene un mes y medio que esta situación está pasando y hasta ahorita no se ha resuelto. Ya los medios nacionales ya se han acercado hacia nosotros para que esto salga fuera del Estado. Sí sé que por qué me están demandando por calumnias, porque dice, ¿cuándo vas a calumniar algo? Que los hechos hablan por sí solos y de hecho pues, ¿qué más te digo? Que hace un mes y medio que yo estoy en todas las dependencias sacando toda esta situación a la luz, porque digo, hay papás que se quedan callados, pero yo no, ¿por qué? Porque son 11 años que mi hijo ha tenido. Es como que yo tire el trabajo de personas profesionistas que han estado a cargo de mi hijo durante todo ese tiempo, no los maestros que han estado acá, psicólogos, terapistas, de todo. No voy a tirar su trabajo a la basura, al contrario, que siga adelante mi hijo para que vean que los niños que tienen una capacidad diferente tienen derecho a integrarse a la sociedad, porque los vamos a marginar. No se debe marginar, se les debe dar oportunidades y si no hay maestros competentes para que hagan su trabajo, pues ¿qué hacen ahí? Que se les valore, si no está a estar tu papá para afuera, ¿qué es lo que debe de hacer la Secretaría? Entonces yo ya haría hasta las últimas instancias, a las que si tendría yo que irme fuera del país para hacer que eso a nivel nacional, yo diría por mi hijo aquí y en donde sea, la prioridad es mi hijo. Si a mí la Secretaría no me resuelve, me dice que una semana, pues yo ya veré, me dirige al Congreso con la diputada de Grupo Vulnerable, yo me dirige a todos en el Congreso porque esta situación no puede estar pasando y que se haga valer los tratados internacionales que tiene un menor y mucho menos, mucho más una persona vulnerable. Ella tiene un mes y medio, la maestra debe estar en el plantel y como decirle, se incitó más que se haga bullying por parte de los alumnos, diciéndole cosas pues que no debía de decir, ¿por qué? Porque ella si tiene un proceso, ella debió esperar a que se hiciera todas las investigaciones. El que nada debe, nada teme. El niño está diendo a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en los manguitos, como les voy a repetir, ya la asista al DIF, de hecho le doy gracias a la intervención temprana al DIF, de que a mí enseguida se me apoyó, enseguida con las terapias del niño. El mismo DIF, Procuraduría, hizo la recomendación al Secretario de Educación Pública para que se le siguiera este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!